El alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, dijo que la reunión con la dirigencia nacional del Movimiento Ciudadano fue positiva, aunque los resultados quedan pendientes debido a que se espera que en 15 días acudan otra vez con la dirigencia política de Jalisco a una nueva reunión con Dante Delgado. Lemus Navarro mencionó que no se abordaron los temas de unión con la Alianza Vapor México, ni tampoco el reparto de las candidaturas para gobernador. Muy claro que nuestra prioridad es encontrar un acuerdo entre la dirigencia nacional y Jalisco para mantener ese trabajo conjunto en Movimiento Ciudadano. De verdad se lo digo, yo no me veo en ninguna otra parte, no me veo como candidato absolutamente de ninguna otra fuerza política que no sea Movimiento Ciudadano. Así se lo expresó al propio Dante. Y bueno, pues yo estoy seguro, de verdad, y se los he dicho muchas veces, no se les olvide, nos vamos a poner de acuerdo, no va a haber ruptura, no va a haber fractura, nos vamos a poner de acuerdo. A pesar de que las otras aspirantes como Salvador Zamora, Verónica Delgadillo o Mirza Flores, que también han levantado la mano para encabezar la candidatura a la gubernatura del partido Movimiento Ciudadano y que no fueron invitados a la reunión, Pablo Lemus dijo que también están integrados y que se busque la unidad debido a que no es conveniente una ruptura y dividir los votos en otro nuevo partido. La reunión con el jefe Dante, así se determinó el lunes pasado. ¿O quedarían afuera esos personajes políticos? No, 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 no están fuera. A ver, hay una mesa política donde participamos todas y todos, los que acabo de mencionar. Pero no fueron a esa reunión. No fue una reunión masiva, fue una reunión en corto con una representación de la mesa política de Jalisco, que esa mesa política nos designó a Clemente Esquer y a mí para ir a hablar con el jefe.